Antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a escuchar este tema titulado Pidiendo Más, del artista cubano Juaco en colaboración con El Chulo. A continuación escucharemos un previo, pero tendrás el enlace directo al material en la descripción junto con sus redes sociales para que vayas a seguirlos. Anuel publicó un video en donde anunció que estará en Colombia y RD visitando barrios pobres para ayudar a las familias necesitadas, esto acompañado del siguiente texto Si gasto dinero en estupideces, también voy a ayudar a las personas que necesitan la ayuda, que no tienen dinero para poder ayudar a sus familias. Yo sé lo que es no tener nada, pero aún así hay personas que han sufrido mucho más de lo que yo he sufrido en mi vida, pero alrededor del mundo hay niños muriéndose de hambre y en todo lo que pueda yo voy a ayudar, se los prometo. Para poder cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nosotros mismos y ser mejores humanos, real hasta la muerte. También envió un video en apoyo a un niño paciente de cáncer, luego de que su mamá se comunicara con el usuario Paco López PR y le comentara su deseo de hacerlo feliz, ya que lamentablemente una de sus quimioterapias le causó una infección. ¡Suscríbete! 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 Por otro lado, Darell fue recibido con una gran euforia de sus fanáticos en Argentina. A continuación, una graciosa entrevista en dicho país. Arrancamos. Mi nombre es Carolina. Tranquila que yo lo voy a empezar. Baby, la verdadera vuelta y ya estamos aquí en una edición especial de Philo News. Yo voy a hacerle que va a hacer la entrevista y estamos con... Carolina. ¿Cómo yo me llamo? Darrell. ¿Y quién soy yo? Puerto Riqueño. Everybody go to the discotheque. Everybody. ¿Te gustan los tatuajes? My English is perfect, mami. ¿Tienes en inglés? ¿No quieres entrevistar en inglés? Sí, claro. ¿Esta es más fácil para mí? ¿Tienes... No, no quiero hablar en inglés ahora mismo. ¿Cómo estás, Darrell? Estoy bien, gracias a Dios. Una energía bastante positiva porque estaba con los fanáticos brincando y todo eso, tú sabes. Por eso estoy así. ¿Sos de saltar mucho? Sí. ¿Ellos también saltan por vos? ¿Qué fue lo más loco que hizo así un fanático por vos? Mira, yo estoy como roja. Te vi y... Se me cayó hasta la tapa. Ellos me han tirado para antes y eso, y brasiles. Ah, mira. Me han hecho cosas. Me han tocado así para ayudar. Son mis fanáticos, mis fanáticos. En todas esas canciones que salieron desde Te Boteo, Ojalá, fue el proceso donde me dejé de mi ex. Bien. Sí. ¿Y nos podés contar un poco de esa historia a cámara? Que así no se te ve. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es... Uy, se me fue. No, no. ¿No? ¿Va a correr un poco la mesa? No, chale. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos mejores. Volvimos. Volví, volví. Muy bien. Este chico nunca sabés lo que va a hacer. Nada. Este, pues, nada. Una relación normal y me dio musa y expresé todo lo que sentía. Cuando viró para atrás, yo le dije a ella, si tú quieres, que si quería virar, que virara, pero que tampoco yo le iba a esperar todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo? Porque ojalá se forme el problema. Porque yo hablé muy fuerte, después en Tebotella se molestó y después, si tú quieres, le dije para virar y no viró. Después le dije... A ver, cantame un poco del tema. Cuando viró le dije, yo soy tu peor error. Porque ya yo me había superado, pues, hombre. Ah, ¿me cantas un poco así lo... De tu peor error. ¿Tú no te la sabes? Un poquitito. Ah, pero... Mira. Tú cantas. No, yo no canto. ¿Qué quieres representarme? Canto un cantito. ¿No? ¿De alguien de J Balvin, por ejemplo? ¿Cómo así? O de Nicky... De escribirle. ¿De quién, por ejemplo, te gustaría que cante algo? ¿Tú? ¿De qué artista? No tengo canciones propias. De quien tú quieras. No se me ocurre ahora. ¿Mujer tan bella la conoces? Sí, cántala. Mujer tan bella, no te... Ya no te la sabes. ¿Vos te la sabes? No. ¿Un poquito? No, ni un poquito. Para la escuchado. No quería decir que no la escucho. ¿Y qué te parece? Muy bien. Se llama Wolfing. 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 Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi, pero Wi-Fi. Bueno, Darrell, te deseo lo mejor. ¿Cuánto tiempo te quedas acá en Argentina? Todo el que tú quieras. Ah. No, como cinco días, cuatro días. Bueno, breve. Un fin de largo. Sí, para si consigo una novia, pero me va a caer más. Y esto ha sido todo. Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.